Cárteles desafían al gobierno con tácticas de narcoterrorismo. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han extremado la violencia en Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, mediante el uso intensivo de tácticas de narcoterrorismo. La ola de ejecuciones, narcobloqueos e incendios que se ha desatado en el país refleja un conjunto de eventos que apuntan a dos tipos de narcoterrorismo. El primero de estos y el más radical ocurrió en Ciudad Juárez, en donde integrantes de los Mexicles tomaron la decisión de atacar directamente a la población civil mediante el asesinato de nueve inocentes. Esto presuntamente en respuesta al homicidio de dos de sus miembros en el Centro de Reinversión Social 3 a cargo del grupo identificado como Los Chapos. El acribillamiento de un niño de cuatro años, una mujer embarazada, un adolescente, cuatro trabajadores de Megaradio y otros dos civiles en calles de la ciudad fronteriza, evidencian un tipo de narcoterrorismo de alto nivel, alertó David Saucedo, especialista en seguridad pública. Los eventos de la zona norte del país se suscitaron apenas tres días después de una serie de narcobloqueos e incendios en Jalisco y Guanajuato, en donde integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación tomaron el control de las calles en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano que tenía el objetivo de capturar perfiles de alto rango de esta organización criminal, entre ellos Ricardo Ruiz Velasco, el doble R. Ellos realizaron narcobloqueos y atacaron tiendas OXXO procurando no generar bajas civiles. Pero de todos modos se tratan de actos de narcoterrorismo, comentó David Saucedo en entrevista con El Financiero. Estas estrategias las podrían estar implementando los cárteles debido a que el gobierno federal está abandonando su estrategia de abrazos no balazos. Lo está haciendo de manera silenciosa. Lanzar órdenes de captura en contra de integrantes de alto perfil del cártel Jalisco Nueva Generación significa romper con una máxima que el propio presidente había marcado en contra de narcotraficantes de alto nivel. Si el gobierno federal sigue con esta estrategia, entonces los cárteles contestarán con narcoterrorismo, advirtió el especialista. Los expertos identifican en México tres expresiones de narcoterrorismo. La primera directamente vinculada con la lucha entre cárteles por la disputa territorial, rutas de traslado y de mercado de consumo de drogas. La segunda está relacionada con la política, cuando las autoridades implementan estrategias para reducir o eliminar el control territorial y de alguna organización criminal. Y la tercera es una combinación de ambas, toda vez que los cárteles operan bajo la protección de las autoridades. Actos de violencia extrema que buscan atemorizar tanto a la sociedad civil como a servidores públicos de los tres niveles de gobierno son el PAN Diario de México, ejecuciones con tiro de gracia, decapitaciones con exhibición pública, disolución de cadáveres en contenedores de ácido, cuerpos colgados en puentes vehiculares, emboscadas y ejecución de policías y militares, secuestro de familiares de autoridades de gobierno, atentados en contra de gobernadores, alcaldes, militares y servidores públicos federales, y amenazas contra medios de comunicación locales y asesinatos de periodistas. Por su parte, el gobierno se niega a reconocer que bajo su gobierno exista esta modalidad de cooperación estratégica entre mafias del narco y grupos armados terroristas. ¿Qué estrategia crees tú que el gobierno podría implementar para proteger a la población civil? Te leemos en los comentarios.